¿A quién le quedó el saco? Xochitl Galvez, candidata presidencial de la oposición, así respondió desde un meeting a la crítica que su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, le hizo hace días en el debate por un departamento valuado en 6 millones de pesos. Nosotros queremos que las mujeres sean independientes, que las mujeres tengan su propio patrimonio. Por cierto, me reclamó que yo vivía en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. ¡Aplausos! Ella es la que me reclamó que yo viviera en una casa y ella viviera en un departamento rentado. Si ella a los 60 años no ha sabido administrar sus recursos que ha ganado como funcionaria pública, es un problema. Pero la referencia fue clara y contundente a la señora Sheinbaum. No saquen de contexto la declaración. No saquen de contexto la declaración.